Buenos días, feliz domingo Bueno, ya nos dio la mañana Ya son las 12 Bueno, vamos a ir a A jugar paintball Con las pistolitas, esa pistola de aire De pintura Para celebrar el cumpleaños de mi hijo Que nos atrasamos un poquito Porque estaba cerrado Este Cumple 19 años Este Bueno, hoy se abrieron Ya vamos para allá ahorita Yo sí Romy Bueno, me tocó de pasajero a mí Este Así es que espero les guste Vamos a unas guerritas ahorita Y una barbacoa Antes de comenzar a jugar Porque imagínense Puro correr Bueno, yo no corro mucho Bueno, ya estamos aquí agarrando las pistolas Este Ya apagamos Nos la está dando aquí 500 bolitas por Por pistola Vamos a ver que nos vean por aquí Ya Just keep everything in the bag We got tables down there to set up Y aquí estamos A ver Ahí está la mía Vamos a ver Sean You better run, boy You better run, boy Lo voy a hacer correr Bueno Vamos a ir a ponernos estas cosas que nos dieron Y a continuar ahí Allá es donde se juega Allá es donde Hay diferentes Este Etapas Y por ejemplo El más difícil Creo que es ese A ver, déjale enseño Es el más difícil Es ese que está aquí derechito Tienen este Casas de espanto Cuando es Halloween también Este Está bonito aquí La primera vez que vivimos a este Hemos ido a uno más cerca de mi casa Ay, pero sí La verdad Si estas cosas duelen Bueno Nos está explicando El señor Las reglas Las reglas Nos está explicando La seguridad Bueno Que es el candado Y lo otro Is that going to the ground All you have to do Is turn the gun to the right Yes You see that color ring And you're not on the field of play Please put the ring in This is your barrel cover It stays on your gun Till you get to the field of play You do not pull it off Gun pointed to the ground You take the straps Then you take it off When you get ready To come off the field It doesn't matter Which one of these you get Que no le quitemos esto hasta que estemos adentro del ranch. Bueno, yo cargo estos en el jeep así es que son los del Winch, me los voy a poner porque no deben chingarse en los dedos. Bueno, ya deja preparo yo porque si no me van a dejar. Bueno, ya estamos listos, ya acabamos, ya cargué mi parque. Ay, se me olvida la bolsita, hay que andar cargando la bolsita con las balas estas. Así es que va a estar un poco incómodo. A ver, Lidia, dame la mía. Bueno, corrección de munición, no necesitamos la bolsa siempre, dice que por lo que le quepa ahí son como 200, que con eso va a ser suficiente. Así es que aquí está el equipo. Josie, las primas de América, Lidia. I like everybody. Eyyy... vable. America. No, la hora. Josie. Chicken. Mario. Y estos. Bueno... Ya que, dejo ya para conmete-me. Hey sobreviví, no me pegaron ni uno. Sobreviví. Ah no, ese men barré. No me pegaron, disculpen el pelo pero ya me lo corto mañana. bueno ya me tocó a mí grabar porque esto sí está cansado ya me chingaron en la espalda ya levantó las manos que me había rendido pues se me acabaron las pelotas y las bolitas y de todos modos te tiraron ahora les toca este grupo les toca todos los que vinieron a jugar los ponen aquí adentro y ahora si está revuelto que serán unos 60 personas yo creo es en todo esto todo esto los meten ese es esto es contra aquellos pero no hay unos cabrones que aquí vienen a jugar todos los fines de semana pero vienen bien equipados mira como aquel güey cuántos trae como 5 cargadores de fácil 100 bolitas aquellos güeyes también bien cargados que están en acribillar estos güeyes pues no tiran a madres no necesitan salirse a cargar otra vez parque ya comenzó ya agarrar ya se agarraron están revueltos uno de los míos allá hasta acá caen las pinches bolitas el gallo el gallo mario ese es de nosotros a ver quién más de los míos ya salió uno de rojo a ver dónde anda mi hijo no lo miro anda uno anda de este lado Kane el del cumpleñero anda de este lado el más grande anda de aquel lado y el más medianito más chico Donnie no lo miro mira lo que está el gallo órale mario no te escondas órale lo que estáis Eddy el el la el 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 ¿Qué? Painful ¿Painful? ¿No les veías? Sí, sí, sí ¿Cómo fue, América? ¿Para ganar o ganar? ¡No, no, no, no! ¿Qué, ¿qué? 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 ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo fue? Mi compañero me vio en el fondo ¿Qué estáis con la cabeza? ¿ SEE? ¿El lah willing a double? ¿Qué va también? Uff ¡Cuán eran ¡Vamos bien! ¡Y a猝! ¿Ah, quéö! ¿ician, Waban a paar veces! ¿En los dos rusos son? Lleguéu ¿y, co 2013, o Mr. Valentine, ¿y a p... Casi queaki es la cabeza del que Черna un niño, un niño ¿Cómo estaba? Bien, me pegaron así bien pedo como tres pasos una calle trasera de la pierna Je me da como, ya son tan miedo pero todos iban a ir 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 a ir... Es que sí Bueno, pues como íbamos a ir a un restaurante a comer tipo mariscos al estilo Nueva Orleans Pues resulta que está bien lleno, iba a ser dos horas de espera Nos vinimos a un parque aquí cerca de mi casa Déjenme les digo algo de este parque, es grande Creo que en este lago ¿Quién ha visto la película de Hunger Games? La de los juegos, bueno hombre, se llama Hunger Games en inglés Que hay como cuatro partes Bueno, esa fue filmada aquí, los Hunger Games Voy a buscar la toma donde ellos estaban, creo que es la segunda parte Voy a buscar la toma y se los voy a poner aquí en foto también en el video Para que ustedes vean Aquí en Georgia filman bastante Creo que fui a firmar hace como unos cinco años por ahí A ver, que pedimos, camaroncitos, este, almejas Yo sí que pedíte, es jaivas Mario ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Kane? ¿Kane? Happy birthday, Kane Bueno, le paro porque está la música Buenas tardes amigos, aquí estamos ya donde les comenté En el parque cerca de mi casa Fíjense que aunque teniendo este parque aquí cerquitas Ya tenía yo 14 años que no vine al parque Y lo tengo al cruzar la casa mía Bueno, yo no tengo más que cinco años ahí Pero de todos modos, esta es el área donde siempre he vivido Ahí está la metiche A ver, este, pues aquí está Kane Cumple 19, a ver, ¿Kane? ¿Qué me les puedes decir? Ya, hoy cumplo 19 Y ya, estoy feliz Sí, a ver, ¿qué hicimos hoy, Kane? ¿A qué diles? Fuimos a hacer paintball No sé si me dieron el video Enseñenles, ¿cómo te chingaron? Vamos a poner el video Ah, bueno, les vamos a poner el video A ver, a mí sí me... Dicen, mira donde me pegó No No, del otro lado Ahí está ahí, ahí está donde le Donde le pegó uno Ahí está otro donde le pegaron No, pero al que le pegaron bonito fue a mi sobrino Ese sí trae unas ronchotas Tiene nueve años Pues bueno, así finaliza el domingo Así finaliza el domingo aquí con la familia Este, desde las once nos fuimos de la casa Este, a jugar paintball Estuvo muy bueno el día, la celebración Ahorita les voy a subir el video Porque para que sea como recién salido del horno Espero les haya gustado Cuéntenme ahí en los comentarios Si los leo, les pongo En veces se me juntan Pero yo trato de leerlos todos Así es que, bueno Felicidades para todos este domingo Hasta donde se encuentren A través de la pantalla Los de Guatemala, Honduras, Salvador Puerto Rico, República Dominicana España Checoslovaquia Por allá tengo a alguien Que me manda mensajes ahí Me pone comentarios California Texas Norte Carolina Florida Bueno Mucha Georgia Bueno Tengo de Georgia Sur Carolina Tennessee Chicago Así es que Gracias Ya me voy a cortar este pelo Ya lo traigo bien gacho Ya mañana me voy una peinadita Ahí bien Oh y otra cosita Para los que me han preguntado De la gorra Este Gracias Que les haya gustado la gorra Este Bueno Pues tiene las cositas Aquí para que Ahorita con el calor Y pues bueno Tiene el logo Mío Lo de YouTube Y le puse aquí Lo de Mirana 60 Pero Mi sobrina La que me las hace Jasmine Mañana me va a entregar Ya varios colores Como se miran Para poder Este Si me apoyan Pues bueno Si se las vendo Yo la verdad Es un costo mínimo Que No es por sacarle Nada Porque Estas gorras Estas gorras Se llaman La marca Richardson Así es que Estas gorras Andan entre 12 a 15 dólares La pura gorra Y ya más Lo que le ponen Verdad Así es que No crean que Es de negocio Porque no lo es Pero Gracias porque Así ustedes se la ponen Allá Me representan Gracias Bueno Nos miramos Si Gracias No Thema Gracias.